Hoy nos llenamos de orgullo colombiano con Edilson Chica Chica en la categoría BC4 masculino. Edilson acaba de conquistar la medalla de plata, lo cual nos hace sentir muy orgullosos. Es muy importante la medalla obtenida por Edilson Chica, teniendo en cuenta que nuestro país no tenía ningún medallista paralímpico en la disciplina del bocha. Hoy el país celebra esa medalla de plata, pero no podemos dejar de lado la medalla de bronce de Lady Chica Chica. Ellos dos son hermanos que han dedicado parte de su vida al deporte del bocha. Lady Chica desde la clasificación BC4 femenino y Edilson Chica desde la clasificación BC4 masculino. Desde el Ministerio se le ha dado un apoyo grande al deporte del bocha en el transcurso del tiempo. Primero a través del Comité Paralímpico y posterior a la Federación Colombiana de Bocha, quien ha tenido la posibilidad de brindar un apoyo a la delegación colombiana. Ellos han tenido la oportunidad de prepararse en el país con algunas concentraciones programadas y fuera del país en los campeonatos, tanto Copas Mundo como en el Campeonato Mundial. Este año tuvieron la oportunidad de estar en Montreal, Canadá, en la Copa Mundo y en el Mundial en Coimbra, Portugal. Los atletas paralímpicos tienen una mentalidad muy fuerte, teniendo en cuenta que su historia de vida ha estado impactada por la discapacidad. Pero esto no es lo más importante en su vida, porque la discapacidad es la que los lleva a ser unos atletas paralímpicos muy fuertes de mentalidad, muy fuertes y muy resilientes para lo que trae la vida y sobre todo para lo que trae la competencia. Sin embargo, desde Ciencias Aplicadas, el CCD ha puesto para ellos un profesional, un psicólogo que ha hecho un proceso con los atletas, que ha estado día a día, que hace unas sesiones de entrenamiento en pro de ser muy fuertes en el terreno de juego. Teniendo en cuenta que son deportistas de un nivel, de un rendimiento deportivo alto, son apoyados por el programa Atleta Excelencia. Los dos, tanto Edilson como Lady Chica Chica, están vinculados a este programa, donde el Ministerio siempre ha estado presente.